Susana Brothers Todavía no estamos en la media noche Vamos a aguardar un poco Todavía no estamos en la media noche Todavía no estamos en la media noche Están en la vida No estamos en la media noche Ahora no voy a dejar de nuevo, no voy a dejar de mi normal En los ojos me está fuerte, se me mueve ahora a subirse a mí Ahora no voy a dejar de nuevo, no voy a dejar de nuevo No voy a dejar de nuevo, no voy a dejar de mi normal No voy a dejar de mi normal No voy a dejar de nuevo, no voy a dejar de mi normal No voy a dejar de nuevo, no voy a dejar de mi normal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!